El gobierno argentino modificó sus metas de inflación para los próximos años y las aumentó hasta el 15% para 2018, por encima de la cifra del 10% prevista inicialmente. Para 2019, el objetivo es que la subida de precios no supere el 10% en vez del 5% establecido previamente y para 2020 el 5%, así lo informó el ministro de Hacienda del país suramericano Nicolás Duhovne. El objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10% ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Según Duhovne, el motivo del cambio obedece a que el anuncio de las metas anteriores se realizó en enero de 2016 en medio de un contexto de incertidumbre y volatilidad y ahora el gobierno tiene una visión mucho más clara de dónde están los precios y de su política fiscal y monetaria. Y cuando estamos corriendo los objetivos un año simplemente estamos tomando nota de que hoy tenemos más información que la que teníamos en enero de 2016, pero redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas planeadas. Asimismo, insistió en ratificar que el objetivo central de la política macroeconómica del gobierno de Mauricio Macri continúa siendo equilibrar las cuentas públicas y derrotar la inflación para seguir bajando los índices de pobreza y apuntó que la modificación de las previsiones es algo que debe ocurrir muy de vez en cuando. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Las modificaciones se informan un día después de que el Congreso argentino aprobase el presupuesto 2018, el tercero que se ejecutará en el gobierno de Mauricio Macri y la reforma tributaria que integra el paquete de cambios en materia económica que impulsa el Ejecutivo.